Era una vez un enanito llamado Garbancito. De repente, Garbancito se encontró con una bestia. La bestia se sentó encima. Hicieron una barbacoa juntos. Y luego se hicieron muy amigos de mis amigos. Y dieron una vuelta. Pero la bestia se volvió a un loco. Y se encontró con otra bestia. Y se hizo amigo de la otra bestia. Y se ha ido a comer. Y después la bestia se comió una otra bestia. En el buen chévere. Cuando se despertó decidió hacer picadillo, Garbancito y comerse. Y Garbancito gritó. Y después se lo comió el bocado cuando estaba gritando. Pero quería salir y lo pasó al trabajo. Y hizo una monta contra el pie desde el agua. La fantasma ha destruido el lugar. Vinieron las cámaras de seguridad para ver qué pasaba. Y después viene un super bar. Y hace una peli con el fantasma vestido el super bar. Y me desperté. Con el tipo al lado perfecto y el fuerte bar. Y me desperté. Y me desperté. Y me desperté.